Hola Bueno, esto que están viendo es la playa de Puerto Elizabeth Este, es el océano Índico, finalmente conozco el océano Índico Y bueno, ahí atrás se ve la playa de Puerto Elizabeth Este, y es precioso, la verdad que es re lindo Yo pensaba que acá era el océano Atlántico Pero me dijo el muchacho que me está alojando Que no, que es el Índico Que en Ciudad del Cabo se mezclan los océanos Y que esto ya es un océano Índico Así que bueno, un océano más que conozco Y es muy lindo, hay muchas olas, hay gente bañándose No hace ni mucho calor, ni mucho frío Y esto es como una rambla, eh Sería como la rambla de ellos Ahora voy a salir a recorrer un poquito Como la rambla de ellos Y bueno, parece una ciudad muy linda Todavía no conozco en exactitud Estoy por conocerla Pero bueno, un saludo Un saludo a la cámara Y bueno, 360, 360 Chau Allá hay gente bañándose Allá hay gente bañándose No, no hay gente bañándose No, no hay gente bañándose Y bueno, no hay gente bañándose